Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Angélica Moncayo, soy Makeup Artist Profesional y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una piel para que ésta se vea con un maquillaje natural. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es hidratar la piel. Es muy importante porque de esto depende que nuestro maquillaje dure. Vamos a aplicar una hidratante suave en la piel de nuestra modelo. En trazos largos, en todo el rostro. ¿Por qué es importante? Porque de esto depende que nuestro maquillaje dure, porque de esto depende que tu piel se cuide, de esto depende que de una u otra forma nuestra piel siempre esté sana. Contorno de ojos. Y un pre-prime. ¿Por qué es importante un pre-prime? Porque este hace que la base dure más tiempo y la piel quede uniforme. Tomamos un poco. Tomamos nuestra brocha. Y la colocamos en trazos largos. Luego vamos a seguir con nuestro, nuestra base. Tomamos un poco. Importante que sepan qué tipo de base es de acuerdo a su tipo de piel, si tienen piel grasa, piel mixta o piel seca, para que esta no se vea acartonada o se vea grasosa. Mínima cantidad, porque menos es más. Y vamos hacia el lado de la frente. Pequeños toques. Bajamos a la parte del mentón para que no se vea diferencia. Igual, lo ideal, para que sepas qué tipo de color de base eres, lo debes probar en la parte del cuello. Y este debe difuminarse. Si este no se difumina, puede estar muy claro, muy oscuro y no es la ideal. Vamos a colocar un poco de corrector. Mira hacia arriba, por favor. En pequeños golpecitos. Arriba. Cierra. En esta parte donde está la parte de la unión del lagrimal, en la parte de la nariz, subimos un poco para que esta parte no se vea oscura. Lo difuminamos bien para darle luz. Si de pronto llegas a tener alguna rojez, con pequeños toquecitos, con el corrector, podemos corregir. Ahora vamos a hacer un poco de contorno. El contorno va de la parte donde termina el oído. Aquí hay un hueso y aquí termina el oído. Una pequeña línea a ambos lados. Y lo difuminamos. Esto. Para dar el contorno al rostro. La idea es que no se vea marcado. En la parte de la nariz, hacen exactamente lo mismo. Y con una brocha más pequeña, tipo mil. Ahora, para sellar, utilizan un polvo. Puede ser suelto, puede ser compacto, pero lo ideal es colocarlo con brocha, para que la piel quede totalmente natural. Esto nos sella el maquillaje. Para iluminar, yo recomiendo, en este caso, para pieles totalmente naturales, la idea es que no se vean cargadas de maquillaje. Recomiendo un iluminador en crema o líquido. Esto hace que se vean cargadas de maquillaje. Esto hace que se vea totalmente natural. Lo podemos colocar con una brocha plana. En la parte de arriba del pómulo, suavemente, en pequeños toquecitos. En la parte de la nariz. Llevamos hacia la frente, en forma de abanico. En la parte de los labios, para darles volumen. Un poco de rubor. Algo muy suave, no muy oscuro. Para la parte de las cejas, en este caso, las peinamos, para que estas tengan forma. Y colocamos un rímel. Para darle una apariencia, natural a los ojos, sin dejar de lado sus pestañas. Y hacia abajo. En zig zag, para que estas se levanten. Cierra un poco, por favor. Perfecto. En los labios, utilizamos un preparador para hidratarlos y para que nos dure más tiempo nuestro labial o nuestro brillo. Esto hace que dure más. Y para darle una apariencia natural, simplemente colocamos un brillo muy suave. Al final, un pre-prime para sellar. Esto es un fijador. A una distancia prudencial del rostro, para no dañar el maquillaje. Esto lo sella. Y hace que no queden rastros de polvo, en caso de que haya quedado. Espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Liz Angélica Moncayo. Makeup Artist. Ahí aparecen nuestras redes sociales. Espero que me sigan. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video